Perfectamente cuenta que lo que ese cabrón tiene es una depresión endógena severa. ¿Es por lo de su hijo? Obvio. Qué horror. Le va a costar mucho aceptarlo. Si yo ya no sé de qué hablarle para sacarlo de la temática de la criatura. ¿Sabes? Hoy día, sin ir más lejos, el Javi me insultó. Esa pendeja le cagó la vida. No solamente eso, perdóname que te diga, no solamente eso. Pero además, ahora está diciendo que el Javi tuvo la culpa por lo de la pérdida. Esa relación se tiene que acabar de una vez por todas. Correcto. Mira, Sebastián, yo creo que tú tenés que ir a verlo. Tú eres la única persona que lo puede arrancar de las garras del infierno que está viviendo. Aunque era especialmente... ¿Qué dirás, Mike? Ah, oye, la pregun... ¿Qué dice? ¿Qué perder? ¿Qué perder? ¡No! Yo abro la puerta, Barbie, Barbie. ¡Yo voy! ¡Uy, Dios, tejido de espinaje! ¿Quién es? La dueña de la pensión. ¿Quién es? ¿Qué quiere, señora? Le traje toallas limpias. Gracias. ¿Puedo pasar a buscar las toallas sucias? ¿Y hasta adentro, pues? Vayan. Gracias. ¿Y la niña no va al colegio? No, fíjese. Es que está enfermita. Ah. ¿Podría sacarla un rato a tomar aire? ¿A los niños les hace muy mal pasar mucho tiempo encerrado? Perdóneme, pero... Yo sé cuidar a mi hija, señora. Bueno, también podrían pasar al comedor a almorzar. Como no las he visto salir, supongo que tienen hambre. No. Gracias. No vamos a salir. Y ahora, señora, por favor, ¿sería tan amable retirarse de mi pieza? Sí, cómo no. Mamá, ¿por qué no vamos a inmorsar? Tengo hambre. ¿Por qué no? Porque sé que querés escaparte, Anastasia. Soy tonta. Pero si quieren, mi amor, podríamos pedir algo rico para comer en la pieza. Me da lo mismo. Pidemos pollito con papas fritas, que te encanta. Te pido, mi amor. Marco. Marco. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué les pasa en esta casa que están todos contra mí? Estoy meditando. Meditando, ya. Sí, estoy meditando. Para ver si entiendo algo de todo lo que me ha pasado, vos murciélago. Si fuera ya sí un poquito espiritual, por lo menos sería incorrecto. Correcto. Correcto. Soy el más correcto de la familia para que sepa ahí. O sea, aunque no sea mucho decir. Y por eso mismo entonces fuiste y le contaste a la mamá que yo te había dicho lo de la estafa, ¿cierto? Y se estaba cometiendo una injusticia conmigo. No te doy cuenta, me estaban dejando afuera. Eres último, Marco. Eres lo peor. ¿Sabés qué? Ahora ya me quedó clarito. A ti no se te puede contar nada porque es peor que publicarlo en el diario. Y con esto perdiste. Porque de mi boca no va a salir nunca ninguna información de lo que pasa en la casa. ¿Me entendiste? ¿Y qué? ¿O acaso hay algo más que yo debería saber en esta familia? ¡Murciélago! ¡Murciélago! En esta casa nadie respeta a nadie. Bebito, perdona. O sea, te juro porque es que no voy a abasto. Yo hubiera seguido toda la vida buscando a la pichota, pero no puedo más, bebé. Me voy a tener que comprar otro zapato. Tranquilita, mi amor, descansa. Tú tienes que descansar. Mientras tanto yo me voy a preparar algo para comer y después voy a seguir buscando. ¿No quieres que te lo prepare yo? No, no, mi amor, quédate, tranquila. Yo, yo mismo me lo preparo, ¿ya? Sol, eres tan... Bebito, bebito, contesta. Puede ser alguien que sabe, que sabe algo en la pichotita. Es un mensaje de texto, ¿eh? Es de la Anastasia. Ay. Era un mensaje de la Anastasia donde me decía dónde estaba, pero seguramente no alcanzó a terminar. A lo mejor la Alejandra la pilló y le quitó el teléfono. Pobrecita, mi niña, no sé qué voy a hacer. Ya, bebito, calma, calma y ánimo, ¿ya? O sea, o sea, bebé, mira, con este mensaje de texto que nos llegó, por lo menos sabemos que ella está bien. Es que no pudo más, Francisca, ¿te das cuenta? Mi niña me necesita, lo está pasando mal. Yo no soy capaz de hacer nada, soy el peor papá del mundo. No, no, bebé. Mírame, mírame, amor, mírame. Tú eres el mejor papá del mundo, te lo juro por Dios, ¿ah? Eres un poti preocupado lo más que hay. Y aquí estoy sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, bueno, porque la que tiene el satén por el mango es la mala de la Alejandra, porque nosotros, ¿qué más podemos hacer? Sí, tienes razón. Bueno, nada, tratemos de seguir buscándola nomás. Espero que la Alejandra reaccione y llame por teléfono, por lo menos, para saber dónde está. Y que no cometa ninguna locura con la niña. Ay, no. Te juro por Dios que la vamos a encontrar. ¿Sabes qué, bebito? Mejor yo te voy a ir a preparar algo rico en minerales y vitaminas que te den mucha energía para que sigas buscando a la pichota, ¿ya? Fran. ¿Qué bebé? Gracias por acompañarme. O sea, hasta el fin del mundo, mi amor. En las buenas y en las malas. Te amo. ¿Se ha sabido algo el paquete mexicano? No, nada. En realidad, sí. Que anda para arriba y para abajo con la Andreguita. ¿Ah, sí? Mm. Detrás de eso está la mano de la Soledad. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, porque estuvimos conversando con la Soledad y analizándonos la reacción de este tarado, el Guillermo, y la Soledad se le ocurrió que podríamos utilizarlo para algo. Seguramente le encargó a la Andrea el asunto. ¿De ti qué te pasa con el hecho de que estén usando a tu hija? Perdóname, pero la Andreguita acaba de tener una pérdida. Por favor, Marcia. Yo me sigo las prioridades establecidas, ¿no? Yo lo único que quiero es que esta cuestión termine lo más rápido posible. Quiero agarrar la plata y mandarme a cambiar, porque estoy harta, estoy harta de todo. No te quiero ver más la cara ni a ti ni a nadie. Pero tranquila, mujer, vamos por buen camino. El gringo está encantado con nosotros, se le nota la lengua. Si no, ¿cómo explicas tú lo de las empresas? ¿Sabes qué? Yo creo que nos estamos demorando demasiado en el robo. No, 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 mira, pero escúchame. El zarpazo se lo vamos a dar de una sola vez. ¿Te acuerdas de mí? A ese gringo lo vamos a dejar en pelota sin un peso en el bolsillo. Por favor, por favor. Mira, no me importa que Ann esté aquí. Te lo voy a decir igual. Yo debería haberte acompañado a buscar a la Anastasia, porque finalmente este es un asunto familiar o no. Soledad, por favor, perdóname. No, 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 no pidas nada de perdón. Tú también estás parte de esta familia o me equivoco yo. Supongo. No, disculpa, disculpa, mi hermana. Lo que pasa es que a veces es un poco, un poco posesiva. Porque a la soledad le gustan como las cosas chuclonas a la familia. Sí. Pero no, no te preocupé. Ya se le va a pasar. Pucha, la Marcia también. Bueno, pero esto lo tenemos que apurar sí o sí, porque yo me estoy poniendo nerviosita. Y cuando me pongo nerviosita me viene la alergia, me vienen las ganas de comer y me empiezo a poner como chancha. Y la cirugía se va a las pailas, ¿verdad? Pero déjate, mujer, con lo que le robemos al gringo, oye, te vas a poder operar todos los días si quieres. Es verdad, es verdad. Oye, una, una preguntita. ¿Por qué le dijiste a la soledad lo de Guillermo que pretende compartir todo esto con Guillermo? Tú eres tonta, ¿cómo se te ocurre? Bueno, ¿y entonces qué? ¿Y qué? A ver, Marce, mira, mientras no tengamos esa plata en la manito, cualquier ayuda es bienvenida, ¿no te parece? Javier, levántate, por favor, tengo que hablar contigo. Ándate, por favor, no quiero hablar con nadie. No, tú me tienes que escuchar. Yo no voy a permitir que te quedes en cama por el resto de tu vida culpándote por algo que no hiciste. Ay, Alberto, les juro que los pies ya no me dan para más, Dios mío. Por favor. Eh, caballero, mire esta foto, por favor, llévesela. No, 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 no. Es una niñita que se llama Anastasia, que se... ¡Lo felicito por la buena voluntad, tonto pesado! Pero, por favor, que gente tan poco solidaria. Son así, son así. No se conmojen con el dolor ajeno. Señora, señora, por favor, mire aquí ando trayendo la foto de una niñita que está chavial y el padre anda de... Está el teléfono aquí para que usted llame, si sabe algo o si la ve, por favor. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Que Dios la bendiga. Ay, Alberto, yo ya no puedo más. Ya solo me agarró las piernas, la cintura, todo. Eh, vamos a dentro, entonces, pues. ¿Y pa' dónde vas? Si la paga pa' allá. Ah, la memoria suya, oiga. No mandamos por gas. No te metas en mi vida, querida. No tenés ningún derecho a decirme lo que tengo que hacer. Pero, ¿no te das cuenta que hay mucha gente que te quiere ayudar? Javier, por favor, abre los ojos. Tú, tú tenés que superar esto, no te podías echar a morir. Oye, es mi vida, yo hago lo que quiero con ella, ¿ok? Mira, Javier, tú siempre has sido una persona optimista. Tenés que superar esto que te está pasando, no te podías echar a morir, por favor. Déjame tranquilo, Sebastián. No tenés idea cómo me siento. No, no, a lo mejor no sé lo que estáis sintiendo en este momento. Pero lo que sí sé es que la Andrea te metió en la cabeza que es tu responsabilidad la muerte de tu hijo. Bueno, ese es mi problema, po. No, pues no es solo tu problema, también es el mío. ¿Sabés por qué? Porque yo te quiero. Y no te quiero ver sufrir. Y yo me voy a encargar de que tú atiendas de una vez por todas que tú no eres responsable de la muerte de tu hijo. Ay, ay, no. Dios mío, Dios mío. Que sea noticia de la pichota, por favor. Yo te juro que no voy al mole en una semana, por favor, Diosito. Mili. Mili, chulita, qué rico oíste. Ay, sí, Fran. ¿Sabés qué? La verdad es que estoy llamando porque estoy súper, súper preocupada por la Anastasia. No sé. Quería más que nada saber cómo les había ido con la búsqueda. No sé, si la Alejandra ha llamado o algo. No, Chuli. O sea, nada de nada. Te juro por Dios que nos queremos morir. Miras la cara que tiene Bebé. O sea, te juro que hace daño. Me da una pez. Eso no. ¿Aberiguaste algo? Mejor siéntate porque lo que te tengo que decir es mejor que estés sentado. Pero cómo, ¿tan mal está la cosa? Tu viejo le robó al gringo y planeas hacerlo de nuevo. ¿Viste? Eso es lo que pasa, por vivir en este país, por ser mundista. Al primer gringo millonario, ¿qué pasa? Nos tratamos de asaltar, de robarle la plata. Somos como ratas. Qué horror, estáis hablando igual que mi viejo. Pero es que es mi viejo, po. Del que estamos hablando, Maca, entiéndeme. Jamás me esperé esto. Bueno, hay algo más. Y es que... Tu viejo no está solo en esto. La Marcia. Está la Marcia también. Hola, Soledad. Yo necesito que hablamos. ¿Qué pasa? Voy a estar sincero contigo. No me gusta cómo reaccionas con Anne. Espero que no tratas a ella como lo haces con Emilia. ¿Y no te das cuenta por qué lo hago? Me cuesta esconder lo que siento por ti, Harvey. No. Sufro. Cuando me dices que vas a salir con Anne. Que la prefieres a ella antes que a mí. Por favor, no vamos a empezar. Déjame terminar. Yo trato de comportarme como si nada pasara. Trato de ser amable con ella. Pero no puedo. ¿Y sabe por qué? Porque los celos me comen por dentro. Te amo, Harvey. Te amo. Y no puedo, ni quiero, hacer nada por evitarlo. Te amo. 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 Y no puedo, nadie Droh. Te amo. De verdad no quiero que pienses que te estoy presionando, ni mucho menos, pero para mí sería importante quedarme tranquilo y saber que tú ya no sientes nada por Javier. ¿Por qué dices eso? Bueno, pues no me gustaría estar metido en medio de una relación inconclusa, la verdad. No nos haría bien ni a ti ni a mí. A ver, Guillermo, ¿con quién estoy ahora? Pues conmigo. Entonces, eso es lo único que importa. Bueno, y... tu futuro. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que estuve pensando y encuentro que tienes razón. ¿Tengo razón de qué? ¿De lo que me dijiste el otro día? Si tú quieres sacarle plata a mi tío Harvey, tienes todo mi apoyo. Yo encuentro que te lo mereces. No, no, no. Yo sé que tú me amas, Harvey. Por favor, cállate, ¿ok? Dime que estoy equivocada. Lo tuyo con Anne no va a resultar... No, basta, por favor. ¿Qué? ¿Vas a salir arrancando? ¿Te vas a ir de nuevo? Lo nuestro es mucho más fuerte, Harvey. Tú vas a dejar en paz a mí, ¿ok? Yo tengo que sacar a ella de mi cabeza. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¿Sí? Si tú quieres sacarle plata al tío Harvey, cuenta conmigo. Pero es que yo solamente lo dije como una idea de ese momento, ¿no? Yo jamás podría hacer algo así. Me gustaría que aclaráramos algo. ¿A ti de verdad no te importaría que le robáramos a Harvey? A ver, para. Tú dijiste eso, ¿no? Yo solamente te estaba apoyando, Guillermo. O sea, lo que pasa es que yo no veo esto como un robo. Lo veo como... Como una indemnización por todos los años que tú has trabajado a su lado. Me parece justo. Tal vez no lo debería haber dicho. Quiero que sepas una cosa, Guillermo. Yo no soy una ladrona. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Esto no es fácil para mí. Harvey es mi tío. Y yo de verdad lo quiero mucho. Andrea. Andrea. La Marcia. Sí. La Marcia, la amiga de mi vieja, la colorina. Sí. Los escuché hablando y... Planean sacarle toda la plata al gringo. Yo sabía que mi viejo no podía estar solo en esto. Ay, si lo hubiera yo escuchado hablar. Si están como obsesionados con la plata del tío Harvey. Bueno, pero estar obsesionado con el mani tampoco es tan malo. Lo terrible es tratar de robársela a alguien, ¿cachai? Igual sabéis que yo pienso... Y digo, con todo lo ocurrente soy yo. O sea, imagínate... Nunca se me habría pasado por la cabeza hacerle algo así. Bueno, ¿y qué vais a hacer ahora? Bueno, no sé tú, pero yo... Yo voy a hablar con la André. No, ¿estás loca que vaya a hablar con Andrea? ¿Y por qué no? O sea, ella tiene derecho a saber lo que pasa en la pega. Pero no te has puesto a pensar... ...que de repente mi viejo y la Marcia... ...no son los únicos metidos en esto. O sea... ...tú decís que la André también está, ¿eh? Bueno, no sé. Pero yo no pondría las manos al fuego por nadie en ese condominio. En eso tenés razón. O sea, lo que debería de hacer... ...es tratar de averiguar, ¿cachai? Pero piolita, por debajo... ...sin que nadie se dé cuenta. ¿Ni siquiera la André? ¡No! Habla con ella. Trata de sacar el informeón. Ve cómo reacciona. Y de repente te das cuenta que ella siempre es sugo. Y tú... ...no cachando a nada. ¡Ay, no! O sea... O sea, Marcos, la André es mi amiga, ¿cachai? Y es mi íntima amiga. O sea, nosotros nos contamos todo. Todo, ¿me entendí? Todo. Ya, pero tú esperabas algo así de la Marcia, por ejemplo. No. Ya, o... Yo con... ...con todo esto de mi viejo yo me quedaba así, ¡plam! Con la boca abierta. ¿Cachai que aquí nadie conoce a nadie, Maca? Y tampoco me querían en la profunda, pero... Yo siento que estamos solos en esto. Sí, en eso tenés razón. Oye, Maca... Prométeme algo. Tenés que hacerla muy viola. ¿Cachai que yo ya me ensucié la mano? Ahora yo soy cómplice. ¿Quiere venir para acá? ¿Sí? ¿Hay algún problema? No, no, Chulita. O sea, yo encantada. Pero no creo que sea la mejor idea. Pero, Fran, o sea, ¿para qué estar los amigos? Ay, Chulita, que eres poti, te juro por Dios. Pero lo que pasa es que, mira, yo necesito estar todo el tiempo con bebé. Además que estamos entrando a la casa, saliendo de la casa, o sea, repartiendo fotos de la pichotita por todo Santiago. Te juro que ha sido una búsqueda lo más intensa que hay. O sea, ha sido... Ha sido peró, peró. O sea, Fran, o sea, me siento pésima. Te juro que el Lata no puede ayudarlos de otra manera. Ay, no importa. En serio, mira, cuando termine todo esto, nos vamos juntas a tomar un cafecito rico, eso. Ya, me parece súper buena idea. O sea, de todas maneras, yo me voy a mantener en contacto para saber cómo van con el tema de la búsqueda. Y, Fran, o sea, por favor, cualquier cosa, no duden en avisarme. Gracias. Chulita, eres poti, te quiero en... Chao, chao. Un besito. Chao. Ay. Ya, pues, ya, pues, ya, pues, deme, deme un besito, ya. No, 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 no. Puede parecer, Jarvis. Ya, ya, bien, pero es que no me aguanto. No, es que vas a tener que aguantarte. El otro día casi lo echas a perder todo cuando apareciste con las flores. Pues, Gerardo, no. Ya, ya, ya. Tienes que avisarme. Se puede quitar, si no hay nadie. Señora Brunilda, ¿cómo le fue con la búsqueda? Madre. ¿Dónde está mi hijo? Mami. ¿Cómo le fue con el foto, tal niño? ¿Cómo la mona, mijito? Porque corrimos varias calles y nada. Lo encuentro terrible. Estamos, estamos súper preocupados. Sí. Ojalá. Ya. Se ve de lejos que está muy preocupada. Ok. Vamos a necesitar mucha suerte para encontrar a esta hija de Mario, ¿saben? Ay, qué bueno. Juanita, bienvenida. Ay, mi amor. Chanti, Chanti. Bendice. Compadre, muchas gracias por venir. Estoy tan preocupado. Qué pobre cabro, ¿saben? Madre, por favor, tranquilízate. Sí, tú sabés que nosotros los amigos de los amigos los ayudamos en lo que sean. Muchas gracias. Siento, por favor. Ya, dime, ¿dónde está este niñito, oye? Juanita. ¿Qué? El cabro está en el segundo piso. Hace dos horas que no sale de su pieza. Ay, pobrecito, no sé, es que, es que te juro que hasta aquí llega la mala energía. ¿En serio? Oye, yo además de mala energía, siento olor a quemado, vieja. Ay, sí. Sí, está quemando el pan. Ya, mi amor, mira. Yo aquí tengo todas mis cosas. Vamos con esto acá adentro. A ver mi música. Familia, ¿no quieren servirse las once primero? No, mira, la verdad es que yo prefirí un poquito así como más etérea, más elevado. Yo ya tomé oncecita, pero me comería un sanguchito. Con cualquier cosita, ¿eh? Vas a sentarse, compadre. Cuidado. Está caliente, cuidado. Juanita. ¿Qué, mi amor? En tus manos encomiándose el niño. Ojalá que todo resulte bien. Mira, yo voy a hacer todo lo que el gran espíritu quiera hacer por él, no más tú. Así que hay que apuro pedirle al padre, chante, chante, chante. Chante, chante. Ay, ay, ay. Todavía está caliente, ¿ya? Ah, qué, qué, qué está la vuelta. ¿Así que la Emilia quería venir? Ay, sí, bebé. Leché dos, bebé. Sí, pero ¿sabes qué? Que yo como soy tan rápida así para pensar, como que pude zafar al tiro y no va a venir. Bebé, pero yo no sé cuánto tiempo más duremos sin que ella se entere de dónde vivimos. Mira, en este minuto me da lo mismo la Emilia. Lo único que me preocupa es encontrarla a Anastasia, nada más. Sí, toda la razón. ¿Mermelada? No, no, gracias. Gracias, mi amor. ¿Amor? Sí. ¿Tú no has pensado que quizás la mala se la llevó fuera de Chile? No, no, imposible. Para salir necesita un permiso del padre. Bueno, bebé, pero yo estaba pensando y quizás, no sé, lo hizo en forma clandestina como las películas. No, no le alcanza para eso. Para lo único que tiene cabeza es para tomar y para pelear, nada más. Deja, yo, yo. Ay, bebé, corre. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí. Sí, este es el número. Encontrarla. Por favor, entrégate, confía. Ok, ok. Te juro que te va a hacer bien, ya. Mira, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, eso. Piensa en algo agradable, en un lugar paraísima, conocen, algo así, ¿ya? Ay, Juana, perdóname, pero yo no sirvo para esta cuestión, así que dejémoslo hasta aquí, ¿vale? No, mi amor, o sea, todavía ni empiezo. Juana, yo no necesito esto, necesito mi hijo, ¿ok? Pero, ¿tú te das cuenta de la cantidad de energía negativa que estás tirando así? Bueno, ya, ok, es cosa mía. Sí, es cosa tuya, sí, tú. Mira, en verdad los procesos de sanación son absolutos y totalmente personales, así que yo no tengo nada que hacer. Mira, lo único que te puedo decir, eso sí, mi amor, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿ya? De verdad. Bendiciones, ¿ah? Por favor, por favor, dígame, ¿cómo se encuentra la niña? Qué livio, gracias, gracias, muchas gracias. Ah, llegaron ayer en la tarde. Sí. ¿Cómo, cómo hice? Sí, sí, hay una recompensa, yo mismo le voy a llevar el dinero, sí. Ay, Diosito, Diosito, miérate, alto impacto, te amo. Perdóneme, ¿cuál es su nombre, señora? Muy bien, por favor, ¿me podría, me podría dar su teléfono? No, no es por desconfiar, pero necesito verificarse. Gracias. Un momentito, por favor. Un momentito. Sí, dos, siete, cuatro. Sí. Siete, muy bien. ¿Me puede decir, por favor, el nombre de la calle y el número? Ok. Sí, no, no, conozco perfecto donde, sí. Vamos inmediatamente para allá. Ok, muchas gracias, hasta luego. La Anastasia está viendo, Alejandra la tiene en una pensión. Ay, bebé, te amo, tú bien te amas, te lo juro, te amo. ¿Quién te llamó? Se llama Sara, es la dueña de la pensión. Sara, bebé, bebé, ¿sabes qué? Yo siento que ahora lo que tenemos que hacer es hacer toda esta situación lo menos traumática posible para la pichota, para que no quede con daño. Sí, tienes razón. Mamá. Mamá, tengo hambre. ¡Mamá! Tengo hambre. Ay, Anastasia, siempre estás molestándome. Ya almorzaste. Sí, pero ya es hora de la once. Bueno, lo siento mucho. Esta no es tu casa, va a tener que acostumbrarte a los nuevos horarios. ¿A dónde vas? Yo hablo. ¡Oh! ¡Ya! ¿Quién es? Sara, la casera. ¿Qué quiere? Le traje un engañito. No queremos, gracias. ¿Qué es? Un trozo de queque. Mami, yo quiero. Ya cómetelo. Tómele, niña. Gracias. Muchas gracias, señora. Qué rico. De nada. Una pregunta. ¿Ustedes... ¿Van a salir? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Bueno, por nada especial. Es que... Quería recordarle que si salen... ...me tienen que dejar la llave. Ya entendí, señora. Muchas gracias. Como usted diga, por favor. Sí, claro. Estás contenta, mi amor. Te quiero. Quiero que sepas una cosa, Guillermo. Yo no soy una ladrona. ¿Te pasa algo? No, nada, Lía. Solo estaba pensando en lo que le sucedió a Andrea. Lo de su hijo. Es una lástima, ¿no? Ah, sí. Dígame una cosa. ¿Usted hace cuánto tiempo conoce a Andrea? Desde chiquitita, pues si yo la mudaba, la hacía dormir. Entonces usted ha estado siempre con ella y con Soledad. Toda una vida. Necesito urgente hablar contigo, perrita. Guillermo. Soledad. No te preocupes, yo ya me iba. Muchas gracias, ¿eh? Perdona, son cosas de mujeres. Está bien, comprendo. Permiso. ¿De qué estaban hablando? De la Andreita. Ah, ¿en serio? Parece que se agarró bien fuerte de mi hija. ¿Cómo es eso? La Andrea me lo contó. Bueno, eso le va a hacer muy bien a mi niña. No digas de tonteras, Lía. La Andrea no puede engancharse de Guillermo. Solo se acercó a él para sacar la información sobre el cobarde de Harvey. Oiga, ¿qué le pasó ahora con el gringo? Lía, por la cresta no me pude aguantar. Lo desee de nuevo. Pero es que seas sole. Usted no aprende nunca. Oiga, y me encima que está la novia, que es en la casa. Sí, sé, pero él me quiere a mí. A mí. Y si se va, no. Harvey no me puede dejar. Tiene que ser por acá. Bebito, no es por nada, pero quizás con los nervios te confundiste en algún número. No, 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 no. Sí, es por acá. Yo sé, sí, yo conozco por aquí. Bebé, ay, tiene que estar tan mal la Alejandra para traer a la pichota a una pensión. O sea, de verdad. Bebé, en las pensiones, con baños compartidos, te juro que me muero. Con otros pensionistas que quizás no se bañan bien. Parece que es acá, parece que es acá. Ay. ¿Qué es aquí? ¿Qué hacemos? ¿Entremos? No. La dueña dijo que la llamara en cuanto llegáramos. Ella nos va a ayudar. Ya. Ay, ay, por favor, por favor. No, 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 no. No, Barbie, Barbie. Yo aflo, mi amores. Ay, de nuevo. A ver, ¿qué quieres, señora? Te pidió otra abrazada, ¿no es cierto? No, yo no he pedido nada Por favor, váyase de aquí ¿Qué estás diciendo? Y sale, niña, sale Tu papá te está esperando afuera ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, ya! ¡Suélteme! ¡Arastasia! ¡Mi amor! ¡Mi amor, Anastasia! ¿Por qué no salen todavía? Ay, no sé, bebé Voy a entrar No, y si la mala te pega, no, bebé, escóndete ¡Ay, pichota! ¡Astasia! Ven aquí, mi amor ¡Astasia! Ay, mi amor, ven Ven, ven, ven ¡Me muero, ven, ven, ven! ¡Alejantra, cuidado! ¡Alejantra, cuidado! ¡Alejantra, cuidado! Ay, que eres amoroso Gracias Bueno, lo que pasa es que yo cuando, o sea Cuando supe lo de la Andreita, te juro que me dio una pena, pobrecita, perder la guaguita O sea, qué atro, qué horror Yo igual tuve sentimientos de encontrado, eso sí ¿Cómo, me hace que como que te pusiste contento? No, ¿cómo se te ocurre, mujer? ¡Ah! Lo que pasa es que viéndolo fríamente, si Javier hubiera tenido una guagua con esa mujer Imagínate, se habría amarrado a esa familia para el resto de su vida ¡Uy! Tienes razón, claro O sea, imagínate Tener a la soledad de suegra ¡Qué horror, no! Tres veces pelito, oye Sí, imagínate Bueno, yo, yo quería pedirte un favor Ah, sí, dime nomás Lo que tú quieras Mira, lo que pasa es que Javier Se siente culpable Él cree que es responsable por la pérdida de esa guagua Ay, qué terrible Entonces, yo necesito que tú me lleves donde el médico que atendió a la Andrea Para que me muestre las razones médicas de la pérdida Entonces, sí, yo me aseguro de que Javier se saque de la cabeza esta idea de la culpa Ya, sí, no hay ningún problema Cuenta conmigo, sí ¿Puede ser mañana? A ver Sí ¿Sí? Sí, 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 no hay problema Yo te lo agradezco mucho, porque sabes que se me parte el alma ver a Javier así Me imagino, ya no te preocupes Más porque yo te voy a ayudar, ¿ya? No, 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 mi amor, mi amor, no la mire Mi amor, espérame, mi amor ¡Démenle a un médico, por favor! Ay, mamá, mi amor Mi amor, mi amor Ay, mamá ¿Por qué hiciste esto, Alejandra? Porque te amo No puedo dejar de amarte Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¡Alguien llame a un médico! Ay, mamá Ay, mamá Tranquila, mi amor Respide, mi amor Mi amor Mi vida Dame aquí, mi amor Ven, ven Quédate aquí, aquí, mi amor Tranquila, mi amor Tranquila, mi amor Tranquila